Deseándote Deseándote Desesperado por ti Así es que yo vivo Vivo amándote En silencio contándole a la luna Que me importa que lo sepan las estrellas Y se entere el universo De que yo vivo amándote Vivo amándote En silencio contando contigo Vivo amándote Confundiendo mi almohada contigo Vivo amándote Y no puedo detener mi corazón Como rayito del sol Quiero tocar tu piel Amor Deseándote Hasta el punto de tenerte en la imaginación Vivo amándote Cada espacio de tu cuerpo Es mi desesperación Vivo amándote Y no puedo detener mi corazón Que de pronto Acelera sus latidos Desesperado por ti Así es que yo vivo Vivo amándote En silencio contándole a la luna Que me importa que lo sepan las estrellas Y se entere el universo De que yo vivo amándote Vivo amándote En silencio contando contigo Vivo amándote Confundiendo mi almohada contigo Vivo amándote Y no puedo detener mi corazón Como rayito del sol Quiero tocar tu piel Quiero tocar tu piel Quiero tocar tu piel Amor Vivo amándote Y deseando estar contigo mi amor Vivo amándote Vivo amándote Todo mi amor quiero entregarte Vivo amándote Mi vida y toda la quiero seguir amándote Vivo amándote Imaginándote Vivo amándote Vivo amándote Vivo amándote Ay cariñito Mis caricias quiero darte Vivo amándote En la soledad de tu cuarto Escucharás mi voz llamándote Vivo amándote Vivo amándote Vivo amándote Pensando en ti Vivo mi vida Deseándote Vivo amándote De cuerpo y alma Son estas ganas de besarte Vivo amándote Déjame hacer realidad Esta ilusión de amarte Vivo amándote Como rayito del sol Quiero tocarte Vivo amándote Necesitándote Necesitándote Amándote Deseándote Mujer Amándote Es que yo quiero que estés conmigo Amándote Pero juntito conmigo Amándote Yo quiero darte mi calor Amándote Quiero quitarte tu frío Amándote Y que en las noches de invierno Amándote Desees mi cariño Amándote 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 5 Cálita Gracias.